Cultivando el campo, hoy les voy a mostrar esta mata de cherry como la pueden apreciar. Es un tomate diferente a un tomate normal que se cosecha. Esta planta salió entre el material que trajimos, como pueden apreciar. Pues la verdad, se nutrió igual que el otro tomate, que es esta variedad, como lo pueden apreciar, el tamaño. Entonces, vemos que los frutos son uniformes, más cantidad por racimo. El tamaño es el mismo, a pesar de que se le aplicó potasio foliar por goteo, la misma concentración que el otro tomate. Entonces, yo veo que el tomate no se chiteó, está de buen color, tiene buena cantidad por racimos, como lo pueden apreciar. Y las enfermedades, pues es más resistente para enfermedades. Les quería mostrar eso, pues en general mi fuerte no es tomate cherry, pero encontré esta planta. Y les quería mostrar esta planta. Espero que les guste el video y sigan cultivando el campo. Un abrazo gigante como siempre.